Si después de cierta edad, despiertas sin dolor ni malestar, inmediatamente pínchate para ver si estás. Y si el doctor dice que estás perfecto para tu avanzada edad, y si te has puesto sentimental, es tiempo que seas feliz con tu vida. Deja tu pasado atrás, haz lo que te gusta hacer y ríe más. Muestra amor a los demás, que tu ejemplo vale más, que toda idea o teoría jamás podrá. Es tu vida, vívela. Si después de cierta edad, despiertas sin dolor ni malestar, inmediatamente pínchate para ver si estás. Y si el doctor dice que estás perfecto para tu avanzada edad, y si te has puesto sentimental, es tiempo que seas feliz con tu vida. Deja tu pasado atrás, haz lo que te gusta hacer y ríe más. Muestra amor a los demás, que tu ejemplo vale más, que toda idea o teoría jamás podrá. Es tu vida, vívela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!